Padre, no sé qué decir. No, no digas nada, hijo. No hay necesidad de hacer ningún otro comentario. Gracias, padre. Gracias por su comprensión y su perdón. Les ruego humildemente que me dé la bendición. Que Dios te bendiga, hijo mío. Que guíe tus pasos y le dé la paz a tu alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a ver lo que preparé para ti. ¿Y eso? ¿Por qué estás celebrando algo? Sí. La segunda oportunidad que le dimos a nuestro matrimonio. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Voy a ser una esposa perfecta para ti. Pero ven, siéntate. Déjame atenderte. ¿Te gusta? Yo misma lo preparé. Sí. Es más, lo compré y lo preparé para ti. ¿Te quitaste ya las vendas? Sí. Sí, ya te dije que me siento bien. Muy bien. Bueno. Sí. Está bien, licenciado. Ok, allá voy. ¿Qué quería? ¿Qué quería tu licenciado? Está aquí en la recepción, este, que tiene algo muy urgente que decirme. Voy por él. Ahorita nos vemos. Sigue tú. Ok. Bye. Adiós. Le doy hasta fin de mes para que se vaya de mi casa. O llamo a la policía. Si sabe lo que le conviene, no hará eso. Porque si yo voy a la cárcel, usted me hará compañía. Eso se lo aseguro. Además, no nos hagamos guajes. A usted la única opinión que le importa es la de su hijito, el curita. Cállese, no mencione a mi hijo. Ay, 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 por favor. No quítese de escalado. Nicolás, Nicolás. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Tienes una cara? Pareciera que hubieras visto a un muerto. Así fue. Vi a un muerto. Más bien, a una muerta. ¿De verdad es cierto lo que me está diciendo? Completamente, señor Duval. El teatro es suyo. La ley, como siempre, se inclinó por la justicia. A partir de este momento, pudiste tomar posesión de su teatro. Gracias. Está divino el ropón. La verdad es que Alonso se lució con todo lo que te trajo. Ay, ustedes también se lucieron con todo lo que le compraron. No deberían de haber gastado tanto. Ay, ¿cómo crees que no? Pues, si yo por mi hijadita ser capaz de venderle así mi alma al, pues, al turco, ¿no? Mi hija no pudo tener mejores padrinos. Aunque, aunque, ¿qué? ¿Qué tienes, eh? ¿Te pasó algo? ¿Qué? Lo que pasa es que Alonso me volvió a decir que él quiere ser alguien más que el padrino de mi hija. ¿Quiere que lo hace de formar una familia? ¿Cómo haré para librarme de la presencia de Trujillo? No lo soporto en la casa. No quiero tenerlo aquí. Señora, si usted me autoriza, yo la puedo librar de ese hombre para siempre. Es cosa de que usted me dé luz verde nada más. Tienes mucha razón, Fidencio. Hay que hacer una limpieza a fondo y tirar lo que ya no sirve. Claro. ¿Para qué guardar cosas viejas? Ven, Fidencio, te quiero encargar. Soy yo. Oye, me enteré de que el Silver ya cumplió su condena al otro lado y que ya está nuevamente en México. Localízalo. Quiero hablar con él urgentemente. Yo luego te diré a dónde nos veremos. Pero búscame al Silver hasta por debajo de las piedras si es necesario. Pero encuéntralo. Por fin. Mi sueño ha hecho realidad. Estuvo aquí. ¿La viste bien? Ay, claro que la vi bien. Sí, estuvo en mis brazos. No sabes la emoción que sentí. ¿Verdad que es un pequeño angelito? Es igualita a ti. ¿Sabes que Cristina la va a bautizar con tu nombre? Mañana es el bautizo y me invitó. Mañana le bautizo. Andrés. Vine lo más rápido que pude. Te felicito muy sinceramente. Has logrado por fin cumplir tu largo y anhelado sueño. Ya nada más tener tu propio teatro. Bueno, ya viste qué bonito está. Nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? Le voy a dar las gracias a Nicolás. Me han ganado de llamarlo y decirle muchas gracias. En cuanto se entere se va a morir al tragarse su propio veneno. El mundo no se perderá nada bueno si se muere Nicolás. ¿Te acuerdas cuando empezabas tu carrera? Siempre quisiste tener un teatro. Así es. Yo empecé a interesarme en esto cuando... Cuando Bárbara me dio trabajo en su compañía teatral. Con ella fue que realmente me formé como actor. ¡Qué tiempos aquellos! Inolvidables. Tanto los buenos como los malos, Miguel. Pero inolvidables. Andrés. ¿Cuándo cumple Bárbara su condena? La condenaron a tantos años de prisión que... No creo que salga viva de la cárcel. De otra manera yo no me hubiera atrevido a... A decirle a mi hijo Víctor Manuel que su madre estaba muerta. Tampoco me gustaría que Luciana se enterase. En fin. Para mí Bárbara ya está muerta y enterrada. Nunca jamás... ...pisaron la luna... Macario. ¿Quién eres? Soy yo. Tu papá. Te lo juro, Vivian. Estoy feliz de ser el padrino de Victoria. Bueno, pero ¿por qué entonces tienes esa cara? Porque al ser el padrino de la hija de Cristina... ...estoy aceptando que nunca vamos a poder casarnos. ¿Por qué? No hay peor lucha que la que no se hace. Tú no eres de los que se deja vencer. No, Vivian, no es por eso. Yo sé que los compadres no se pueden casar. ¿Estás seguro? Pues eso dice la tradición. Déjame hablar al padre Celorio... ...para que nos confirme si es cierto o no. Llámale. Ay, eres un pedacito de cielo. Tenías razón. Es cierto que los compadres no se pueden casar. ¿Lo ves? Pero ese sacramento no se aplica ni a ti ni a Cristina. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se ha casado. Y por lo tanto, podrían hacerlo sin ningún problema. Ay, mi vida. Oye, no te emociones tanto. Tú sabes que Cristina... No importa, Vivian, no importa. Mientras se pueda yo voy a hacer la lucha. ¿Y qué has pensado sobre Alonso? Ay, no tengo nada que pensar, ya se los dije. No puedo aceptarlo, no puedo. No puedo aceptar su amor y... Ay, y usted es mejor que nadie conocen mis motivos, ¿no? ¿Eh? Amo a Víctor Manuel. Él ha sido el primer amor de mi vida. Será el único. No puedo volver a amar a nadie así. A nadie. Cristina, no te preocupes, ¿sí? Aguanta que tenemos que estar bien contentas por mañana. Lorenza tiene razón. Mañana será un gran día para nosotras. Mañana Victoria será una hija más de la familia de Cristo. Ay, sí, sí, es cierto, ya. Tienen razón. ¿Tú ves? Tengo que dejar de pensar un poquito en mí para... Para pensar en mi hijita, ¿verdad? Gordita, linda. Ay, gordita. Mañana va a ser tu bautizo. Tienes que estar muy contenta y muy feliz, Victoria. ¿Eh, mi amor? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Ya comiste? ¿Tienes hambre? Vigencita, te traigo a mi hija. Bendízala y protégela como lo haces conmigo. Nunca la abandones. Sé para ella la madre que ha sido para mí. Bendícenos, virgencita.